¡Han nacido! ¡Han nacido! ¡Han nacido! ¡En paleta! ¡Bienvenidos a Cocinando con vos! Soy John Corea y para mí es un honor siempre que puedo entrar hasta su casita. Gracias por sintonizar el canal del río nicaragüense y gracias por ser parte de un sueño que algún día se hizo realidad. Hoy con una receta súper rica y ya se puede imaginar con ese ritmo me transporto a mi Caribe. Hoy con una deliciosa receta. Señores, cada vez que yo hago este tipo de comida, no solo me transporto a mi natal Bluefields, sino que también al Caribe entero que tanto me gusta, tanto quiero y que estamos a punto de ir a vacacionar precisamente a la isla, a una de las islas más lindas del mundo como lo es Isla de Corn Island. Hoy una deliciosa receta fácil de hacer es ni más ni menos una receta fusión deliciosa con productos autóctonos muy nuestros, muy ricos y que quiero compartírselo a cucharaditas. ¿Qué tal si tomo papel y lápiz y apunta estos ingredientes? Ahí le va. Para hacer este delicioso atún en salsa de coco vamos a necesitar 10 bananos verdes, 3 ramas de tomillo, 3 tazas de agua caliente, una cucharadita de sal, 30 gramos de margarina, 2 tazas de cebolla en plumillas, una cucharadita de ajo triturado, una chiltoma o una taza de chiltoma, una cucharada de achote, una lata o sea 400 gramos de leche de coco, un chile cabro, una cucharadita de sal, una cucharada de salsa inglesa, un cuarto de cucharada, de cucharadita perdón, de pimienta y dos latas de atún. Así de fácil, así de rico, inicia cocinando con vos. Casi todos estos elementos los tenemos en casa, ¿verdad? Pero muchas veces falta de creatividad, pero yo creo que también es de investigación. Esta receta, les decía que es similar a cómo se hace un rondón. ¿Qué es un rondón? Bueno, un rondón es un estofado que hacemos en el Caribe a base de leche de coco. Como puede ver, estoy utilizando estos bananitos verdes que en muchos, digamos acá, en nuestro país se consumen muchísimo, en el Pacífico, pero solo cocidos. Hoy vamos a hacer una deliciosa reducción. También vamos a ocupar un tubérculo que yo se los recomiendo porque es rico en calcio. ¿Cómo lo es el kikisque? El kikisque tenemos, kikisque blanco y kikisque morado. El que vamos a utilizar el día de hoy es el morado, precisamente, que es una fuente deliciosa de calcio. De igual forma, la leche de coco, que yo la traigo enlatada, también es una fuente de calcio. Es muy buena, ¿por qué? Porque no trae toxinas, sino que es realmente calcio natural, vegetal, de origen vegetal, que es súper menos tóxico o menos dañino. No diría tóxico porque los alimentos no nos hacen daño, sino su exceso es lo que nos complica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, tengo una hermosa chiltoma, que por cierto, a mí me fascina trabajar con chiltoma, porque le da ese sabor dulcete rico a la comida. La chiltoma nosotros la producimos en nuestro país, y una de las grandes ventajas es que es bastante económica y bastante rico, le da un sabor especial siempre a nuestros platillos, y no debe faltar. Otro elemento que sí les hago hincapié, que no debe faltar, es el tomillo. El tomillo hoy yo lo traigo fresco, le va a dar un sabor a la leche de coco extraordinario, y la verdad que es una receta extra rica deli, súper sabrosísima. En el caso de que usted no tenga la leche de coco, no la pueda comprar enlatada, usted también en los mercados hoy en día venden el coco natural, y usted puede tomar ese coco, exprimirlo, sacarle todos sus humos. ¿Cómo se hace esto, chef? Bueno, tiene que estar primero, tiene que ser un coco sazón, tiene que estar completamente seco, por lo menos la parte de afuera. Ahora, muévalo, antes de comprar un coco uno siempre lo tiene que agitar, y ver su color, entre más marrón esté, es cuando nosotros podemos utilizar. Si acaso está muy tierno, no le va a poder servir. ¿Qué es lo que se hace? Se despoja la parte interna, o sea, su carne en el buen nicaragüense, y eso se raya, se raya finamente, posteriormente usted pone, si es un coco, usted pone un litro de agua exactamente a calentar, y cuando tenga ya toda esa ralladura del coco, usted va a tomar una toalla, lo va a sumergir, lo que es la brosa del coco, y lo va a escurrir, ahí le sale toda la leche pura. Pero, si acaso, hoy en día, también venden la leche de coco, como la traigo yo en esta mañana, que es enlatada. Si usted me pregunta, Chef, ¿cuál le gusta más? Yo, sinceramente, soy del Caribe, me gustan las cosas naturales, y la verdad que esto lo compro por pura necesidad, por lo que, pues, no estoy en la costa atlántica, donde abundan los cocos, sino que estamos viviendo ahora en el Pacífico, en nuestra ciudad, donde tengo que adaptarme a ciertos elementos. Vamos a cortar, entonces, cebolla, ajo y chiltoma, y cuando vengamos de pausa, seguimos este procedimiento. No se retire, porque comemos rico, rico. ¿Quién diría, verdad? Son deliciosísimos estos bananitos cocidos, cuando uno está comiendo comida nacional. Qué rico que se siente, ¿verdad? La sensación, el paladar, y el gusto que da comer un bananito así de esos cocidos. Son solo verlo un poquito de sal, no más, y queda delicioso, ¿verdad? Pues, hoy, usted lo va a empezar a hacer en reducción de coco. Yo tengo ya la chiltoma, la cebolla y el ajo, y estaba procesando lo que es el kikisque. El kikisque, córtelo aproximadamente de pulgada y media. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner un poco de aceite en el sartén. Oiga cómo citrona ese sartén, ya empieza dentro de un rato a conjugar esos sabores deliciosos. Esto es realmente lo básico en esta deliciosa, en este atún, en salsa de coco, o mejor conocido como un rondón. Esa es la base principal. Observe que empezamos primeramente cebolla, ajo y chiltoma. Vamos a tomar una hoja de este delicioso género, que a mí me fascina, como lo es el tomillo. El tomillo lo vamos a deshojar, le vamos a quitar el tallo, y le vamos a integrar a este delicioso rub que estamos haciendo el día de hoy. Esta deliciosa fusión, diría yo, de sabores como lo es. Este atún en salsa de coco. Es una especie de rondón, les decía. Esto mismo, si acaso usted no lo quiere acompañar. Con atún, también, si usted puede, en el mercado ahora venden lo que son los osteones. Podría ser con almejas, esta misma salsa. Ay, hasta se me hace agua la boca, porque a mí me encanta, la verdad que sí. Aparte de eso, lo nutricional, la parte nutricional que es lo más importante en estos tiempos. ¿Qué es lo que voy a integrarle? Primeramente, el quiquisque, ya lo voy a poner en la temperatura. Y una vez que empiezo a ver transparente lo que es la cebolla, voy a integrarle lo que es la leche de coco. La leche de coco, tenga mucho cuidado. Aunque sea enlatado, usted tiene que ponerlo a que reviente ebullición. ¿Por qué? Porque es muy delicado. Es muy delicado. Se le puede cortar con mucha facilidad. Más fácil es más que la leche entera. Ya que la leche de coco es rica y tiene una grasa vegetal que es bastante fuerte. Y por ello, el ácido graso que tiene es bastante. Es por ello que se tiene que dejar siempre que reviente ebullición. ¿Para qué? Para cuando usted le integre los otros ingredientes, usted no tenga problema alguno de que se le vaya a dañar. Dañar, ¿verdad? Sino que es simple y sencillamente póngalos que reviente ebullición y posteriormente póngale el resto de los ingredientes. Yo para ganar tiempo ya le puse el quiquisque, porque el quiquisque es uno de los que tienen la textura más gruesa. Y hay dos formas de ponerle los bananos verdes. Vamos a hacer la número uno. La número uno es cortarle la parte superior e inferior y cortarlo por la mitad. Posteriormente, usted sin tocar la parte interna, rayelo y póngalo a cocción por aparte. Hasta que esté una textura no tan suave, sino que le quede bastante rígido, usted se lo integra a lo que es la reducción. O simple y sencillamente tome el banano, ábralo, quítele toda la piel y se lo pone en el momento que le pone el quiquisque. Esa es la parte, sería como quien dice lo más clásico al cocinar este tipo de género. Otro es ya tenerlo cocido, les decía, y simple y sencillamente con sus manos usted se lo va a integrar. Queda el bananito completamente limpio y es sumamente más fácil si acaso usted no quiere marchar sus manos o tiene poco tiempo para hacer esto. Esto usualmente lleva un tiempo bastante dilatado, por lo que se trabaja con coco, pero si acaso usted lo quiere hacer más fácil, hágalo como lo hice yo en este momento, que es súper más fácil, súper más rápido y le queda con el mismo sabor. Vamos a ver cómo está esto. Vamos a darle vuelta. Observe cómo ya empieza a reventar ebollición. Ya empieza a tomar otra textura. Le da un aroma delicioso lo que es el tomillo. Y en este instante lo que vamos a hacer es tomar un chile cabro. Observe qué delicia, qué chilote más grande este que tengo. No lo vaya a cortar porque si usted lo pone y lo pone picado o abierto, eso va a ser incomible. Va a ser demasiado picante. Usted simplemente en un extremo, púncelo con un alfiler o con un palillo de dientes o con una puntilla y déjelo sumergir dentro de la reducción del coco. Baje la temperatura a la máxima potencia, a una lenta cocción. Ya el revento ebollición no se le va a quemar ni le va a pasar absolutamente nada. O sea, al cortar no se va a echar a perder, sino que ya tiene una reducción. Yo le puse el chile cabro, pero antes vamos a compromisos comerciales. No se retire, porque comemos rico, rico. Pausa y volvemos. Por seguir con nosotros, vea qué delicia. Mire, una de las cosas que hay que tener muy claro es la leche del coco, por la cantidad de grasa que tiene, grasa vegetal, eso sí, se corta con mucha facilidad. Hay un tabú dentro del Caribe que dice que solo una persona puede cocinar cuando se hace este tipo de platillos, porque si ve otra persona el platillo, inmediatamente se corta. Pero eso no crean, eso es puro tabú y falta de conocimiento, porque no saben la reacción química que puede tener. Ok, entonces tenemos lo que es ya la reducción. Yo no dejo de parar, de darle vuelta. Uso una cuchara de madera y como ya está ahí reventado de ebollición, le integro lo que es el achote. El achote, miren, yo una de las cosas que antes yo como que tenía cierto temor por la mala publicidad que tenía el achote era porque era grasa. Pero me doy cuenta hoy en día la cantidad de beneficios que trae las personas que tienen, por ejemplo, padecimientos en la sangre, sanguíneos, o que tienen debilidad, que se caen con facilidad o se marean con facilidad. Empiecen a comer achote porque es rico en hierro, primeramente. Y la verdad que es buenísimo, buenísimo. Es una vitamina natural. La verdad que en todos los elementos, en los vegetales, en las frutas, en las verduras, existen todo lo que usted necesita para que se mantenga al 100% su salud. Vamos entonces, una vez que le ponemos el achote, vamos a rectificar con un poco de sal. Le ponemos también pimienta. Observen qué delicia. Yo lo tengo en la temperatura más baja. Esto con el sentido de que se cocine paulatinamente, lentamente. Y no lo dejo de mover. Lo muevo sin cesar para que se vaya cociendo. Ya le integré lo que es el kikisque. El kikisque casi, casi, que ya está suavecito. Y en este preciso instante, vamos a ponerle lo que son los bananitos verdes, que yo les di los dos procedimientos. El que sea más fácil, creo que sería el conveniente para que usted no se vaya a enredar, sino que lo haga de una manera más espontánea y más fácil. Yo ya le había puesto las hojitas del tomillo, pero le dejo dos ramilletas de más para que expulse todos esos aromas deliciosos. Esto tiene un aroma exquisito. El tomillo le da una personalidad increíble. Y ya ni se diga el chile cauro. Me decía un compañero, ahorita tras bastidor, y me dice, chef, tenga cuidado con ese chile, porque eso sí pica de verdad. No tengan problema, porque yo simple y sencillamente lo puncé. Le hice un no con un palito o con una puntilla. Y va a quedar, realmente no queda tan, tan, tan picante, sino queda con un sabor delicioso. El bananito se va a impregnar de esa leche de coco. Y lo que es la cebolla, chiltoma y el ajo, hacen con una conjugación deliciosa en sabores. Es súper, pero súper nutritivo. Yo se los recomiendo. Cómalo, tal vez al almuerzo. No se los recomiendo que coman a la cena, porque es muy, muy, muy pesado realmente. Y sí, es recomendable comerlo a horas tempranas, cuando la digestión puede hacer su efecto con normalidad. Vamos a compartir nuevamente la receta. Tome papel y lápiz y se la comparto. ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! Wow, qué aroma, señores. Este es delicioso, una reducción de riquísima. Esto es, ni más ni menos, el rondón es, ni más ni menos, un estofado a base de leche de coco. Queda delicioso. Y me decían, chef, ¿no le falta una yuca a esto? Miren, esto sí, también lo que lleva es dos tubérculos importantes. La yuca, el quequisque y el bananito verde. Pero yo lo quise hacer un poco más liviano. Simplemente le puse quequisque y bananito verde. Pero si usted tiene la alternativa y le gusta mucho la yuca, perfecto. Usted puede integrárselo y le va a quedar estupendo. Recuerden que es a fuego bastante lento y tiene que coserse al 100%. ¿Cuál es el término que tiene que tener? Usted va a tomar una puntilla y va a medir si el quequisque está suave, está blando, es que este delicioso platillo ya está. Pausa comercial y venimos en unos segundos. No se retire. Y este es el nuevo ritmo de la Anstronova. Y ahora yo te lo canto. Ay, 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 ay. Esto está delicioso. Casi me mareo y todo del hambre que tengo ahorita. Una vez que ya está suave la yuca, el plátano, todos los géneros, si usted le quiere poner yuca también, usted espera, le pone la temperatura mínima y las dos latas de atún que decía el recetario, usted lo escurre. Tiene que ser atún en agua y al final usted le integra lo que es, una vez que ya está cocinado todo, lógicamente, ¿verdad? Lo integra y usted simple y sencillamente con un cucharón lo mezcla. mire qué delicia esto. Miren, señores, esto es extra rico, es súper sabrosísimo. Nos decía Michael, mi compañero camarógrafo, me decía, chef, ¿y eso qué es exactamente? Le digo yo, mira, esto es un rondón. Lo que pasa es que yo no digo que es rondón porque hay gente muy polémica muchas veces y que me va a decir en redes sociales, no, eso no es un rondón, pero mejor dicho, es una reducción o un estofado de coco para que no haya controversia porque tal vez no es rondón en nuestro país porque lo hacemos diferente, pero en otros países, por ejemplo, en el Caribe costarricense, en el Caribe hondureño, sí le llaman así, de esta manera y así lo elaboran. Lo único que yo lo hice con atún, ese atún de lata súper fácil de encontrar y bastante rico, por cierto, y económico, pero sí, es una reducción deliciosa. Chef, ¿y con qué lo podemos acompañar? Bueno, esto sería rico con un rice and beans que es un gallo pinto con coco que es exquisito y o si no, con arroz blanco, también calza, deliciosísimo. Hay amigos en el Caribe que le ponen al arroz un poco de coco también y lo dejan delicioso. Es un excelente acompañante, les comento, pero si tienen la posibilidad de hacerlo con un rice and beans, queda deliciosísimo. Vamos a ponerle el chile, el chile todavía está entero, es un plato sumamente delicioso, es un plato que me transportó al Caribe como cuando hago siempre estos platos deliciosos porque son estupendamente deliciosos, exquisitos y fáciles de hacer realmente. Vamos a ponerle un poco de chiltoma verde y le vamos a poner también otra ramilleta de este delicioso, hay olor fresco y delicioso como lo es el tomillo. Señores, esto es un delicioso platillo sumamente nutritivo, tenía muchísimo tiempo de no hacer un platillo con coco, pero cuando lo hago realmente me transporto porque son deliciosos. Con este plato exquisito y con todo el amor del universo nosotros siempre les decimos nunca pero nunca dejen de soñar porque no hay sueño que no se pueda alcanzar. Les comento que nos decían chef, solo con el atún se puede, no, se puede también con ostiones, usted lo puede hacer con unas almejas esta reducción y queda deliciosísimo y hasta con el mismo pescado usted simplemente o lo pone entero que yo se lo recomiendo simplemente lo tiene que tomar el pescado entero, limpiarlo, empanizarlo, freírlo y una vez que ya lo tiene frito integrárselo a esta deliciosa reducción y es de chuparse los dedos. Con este programa delicioso cuídense mucho, los amamos mucho y siempre lo tenemos aquí y aquí. Chao.